Cuando nos ofreció Rivas y la Federación Española para darle más realce a este gran partido, usarnos a estas instalaciones, pues nosotros encantados. Y además tenemos la suerte efectivamente que nos coincide en plenas fiestas de San Icasio como un atractivo más para los vecinos de la ciudad, para los aficionados al baloncesto, Es un partido muy importante, el partido más importante que da comienzo a la temporada oficial de baloncesto en España. Son dos equipos muy importantes y creemos que es un partido atractivo de ver. Todos sabemos del cambio que ha dado el equipo, pero tenemos muchísima gente joven, con muchísimas ganas de trabajar, eso es muy importante. Y luego las veteranas que vamos a ser ahí, las que vamos a dar ese toque de veterania al equipo. Yo creo que el equipo está bien, el equipo tiene muchísimas ganas de jugar y de empezar ya la liga. Y bueno, como siempre, muy guerreras y a luchar por todo. Es un partido además que hemos puesto, hay unos precios de las entradas que creemos que son asequibles para todo el mundo. Son 6 euros la entrada. A partir de hoy en el pabellón Olimpia de 6 a 8 y media de la tarde, ahí las pueden adquirir. El día viernes en el propio pabellón Europa, el mismo horario de 6 a 8 y media. Y el propio día de partido de las 11 de la mañana estarán abiertas las taquillas. Yo creo que estamos en un momento en el que el apoyo mediático es importante. Y es importante no solo por lo que necesita cualquier actividad deportiva, y en este caso todo lo que son los representantes del equipo de los clubes femeninos, sino porque está claro que sin poder mediático y sin ayuda de patrocinadores es francamente difícil llevar el balón Olimpia hasta donde queremos. Yo creo que hay que invertir y poco a poco se están consiguiendo cada año más cosas a nivel de formación, a nivel senior y poco a poco, incluso con la crisis que ha golpeado de lleno al deporte minoritario, en este caso al deporte femenino, aunque cada vez captamos más gente, pues todas las jugadoras están fuera. Entonces lo que hay que hacer es que esas jugadoras vayan volviendo a España a jugar la liga femenina. Invitarles, convocarles a que disfruten de un gran partido de baloncesto. Son los dos grandes equipos de baloncesto femenino en España. Estamos seguros que por 6 euros van a ver un espectáculo muy bonito de baloncesto y animamos a todo el mundo, por supuesto, a que se acerquen al pabellón a ver el partido. Y bueno, os espero a todos el sábado a las 5 en el pabellón Europa que jugamos en casa. Un aplauso.